En Noticias Uno esta noche, paramilitar detenido confiesa que participó en secuestro de la periodista Jeanette Bedoya, condecorada por su valor en la Casa Blanca. Confesó también que agentes del Estado ayudaron a secuestrarla y facilitaron el ataque sexual contra ella. Presidente Santos acoge preocupaciones de Noticias Uno por contrabando de Coltán. Anuncia que el mineral será declarado material de seguridad nacional. Por primera vez, Jair Klein confiesa quien lo ayudó a darle origen al paramilitarismo en Colombia. Entrevista con la periodista Olga Behar. Fuerzas Armadas investigan convivencia entre militares y paramilitares en tierras despojadas a comunidades negras del Chocó. Operadores de Transmilenio le devolvieron la responsabilidad de los problemas del sistema a la alcaldía. La compra de buses le corresponde al distrito. Adiós al último liberal radical. Falleció Fernando Inestrosa, rector del esternado. Juan Carlos Martínez podría recibir casa por cárcel. En los deportes, Willa acabó con el invicto del pasto y sigue de líder. Julio Comezaña regresó victorioso a los 64 años. Y en el top de los otros famosos, Ángela Patricia Yaniot habla de su carrera en Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!